Muy buenos días, regresamos con otro nuevo video. Tenemos aquí el iPhone 10, el nuevo iPhone lo están introduciendo. Los ejecutivos de Apple lo están introduciendo en el nuevo theater, en el nuevo teatro que tienen en California. Entonces también introdujeron el iPhone 8 y 8 Plus, y un nuevo reloj, un nuevo software también, el iOS 11. Mañana en la mañana voy a invitar a mi hermano Martín, él tiene un canal en YouTube, se llama Easy Fix Smartphone Repair, él va a estar streaming su canal también en vivo, yo también en vivo. Entonces si tienen preguntas, alguna pregunta que ustedes quieran preguntar, nos las pueden comentar ahorita en comentarios, mañana vamos a platicar de ese tema, o de los temas que ustedes quieran que hablemos de este nuevo teléfono, teléfono o de estos nuevos teléfonos, el iPhone 8, 8 Plus y el iPhone 10. Ok, entonces no se los olvide sintonizarnos mañana temprano, Easy Fix Smartphone Repair y Organista Tech. Vamos a estar hablando de lo más sobresaliente, de las cosas que se pueden romper, de las cosas que puedes tomar ventaja de este teléfono, qué frágil o qué duradero puede ser este teléfono, mañana lo vamos a discutir, recuerden que ahora tiene un nuevo diseño, la parte de atrás es diferente, es de Glass, entonces espéranos mañana, aquí te dejo la introducción del iPhone 10. Por más de una década, nuestra intención ha sido crear un iPhone que es todo display, un objeto físico que desaparece dentro de la experiencia. Este es el iPhone 10. Este es el iPhone 10. Un sistema de contacto más responsable significa que los gestiones en IOS 11 son más fluidos. La bandolera de stainless steel reinforces el diseño de agua-resistente, all-glas. Esta nueva formación de glass, el más durable en un smartphone, permite, por primera vez, la charla de la primera vez. Nuestro nuevo tru-depth camera, contado dentro de este pequeño espacio, usa tecnología de sensación extraordinaria para que te despliegue el teléfono con un mirador. Nos llamamos esto Face ID. Se muestra la geometría única de tu face con más de 30,000 dedos invisibles. Este dato se analizó por el Neural Engine de la A11 Bionic, el primer de su especie. Su iPhone ahora te reconoce, incluso en la oscuridad, y se adaptará a tus cambios físicos. Esto hace tu face tu password segura. Así que con solo un mirador, puedes autenticar tu teléfono o usar Apple Pay. La tru-depth camera también permite nuevas experiencias. Como traer emojis a la vida, con más de 50 músculos faciales en real-time. Así que puedes ser feliz, o triste, o cruz. La tru-depth camera también puede definir el teléfono en una escena. Basta de principios fotográficos fundamentales, el teléfono produce el efecto de la teléfono real. El teléfono realiza el teléfono real. El teléfono realiza el teléfono real. En el fondo, el teléfono realiza completamente re-designado. Es realizado aún más inteligente por el teléfono A11 Bionic. Con el aprendizaje de la máquina, el teléfono detecta elementos en la escena para optimizar la imagen antes de la foto es incluso tomada. El teléfono realiza el teléfono real. La cámara que usamos todos los días ahora entrega mucho más. Y mientras que iOS se vuelve la mayor plática de la plaza mundial para la realidad de la realidad, se refiere lo que es posible. Este es el teléfono A11 Bionic.